Soy ordinaria Tengo la pura cara de cuica ¿La cara de cuica? No tenis paná cara de cuica te diré Qué ordinaria, qué baja ¿Qué te cuelaste a mi marido? ¿Tú un pucho de bonita esa hueá? Huevo una puta ¿Tú a Jorge te he visto una pura vez? Bueno, cuando le bailaste en pelota le pusiste el... ¡Hueva el cielo! Eso averigua bien, ordinaria, averigua bien Marita, amigo, tú, maraca, cuya Maraca, cuya, soy una maraca No te merecía al Jorge, tú, soy una ordinaria Y qué tanto te ungí Y qué tanto te ungí Y te lo digo, a vos, conchero, ares Te lo digo, te querías hacer con la jujita Huevo, no te querías hacer famosa Te vas a hacer con la jujita Como cualquier la hecha, como la puta Bueno, tu marido buscó en mí Lo que vos no le podís dar, no más, po A quién le puedo dar, huevo No, si yo tengo en medio Solo tengo dos caminos O vos no te mando la puta en pelota O vos, huevona, tenías que chavar terrible Y eso es todo Los viejos Hoy, ordinaria, ordinaria ¡O vos, huevonas, soy terrible! Sabes que no tengo por qué escuchar Más, ordinaria, ese Chao, ordinaria, ordinaria Te voy a mandar sacar la concha y tu madre Donde te vean Donde te vean Te voy a sacar la concha y tu madre Por mentirosa Porque yo nunca he hablado con vos en la vida, huevona Por una puta Soy una prostituta Oye, pídele explicación a tu marido, no me la vengáis a pedir a mí y a tratarme así, ordinaria. Vos te pusiste a hablar de mí, huevada, en un diario. Habla de Jorge, huevada, si te lo culiaste, huevada, de vos, huevada, de él. Pero no, hijo, es que yo te conozco, que te oigo, que te cueste de hablar, ¿te distas en la cabeza? ¿O qué le diste a tu huevada, huevada, la parito, la cagaste? ¿Son huevadas? Si yo no te conozco, concha tu madre, ¿no tenés por qué hablar de mí? No hay pena, de verdad. Porque dijeron que había una bomba, y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas huevas explotan al tiro, no hay esto en la tele. Este es puro grupo, para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a su fin, para darle más color a la tele. Yo no soy materiales, los hueones, yo, yo me voy, me voy, yo, ella me lo saqué, cállate, huevada, culiá, mire, ella me lo saqué, ya ves. Regresa. ¿Y vos qué te metís, maraca, concha tu madre? ¿A qué te metís, culiá? ¿Quién tiene que meterte en la huevada? ¿A dónde te pego, concha tu madre? ¡Esta culiá es buena para la pichula, hombre! ¡Se sube a patabelamos, le pico para arriba! ¡Después miramos al hallito, se sale pecholio a la huevada! ¡Le prendís vela a la pichula, maraca, culiá! Agradezco que soy una... ¡Bravo! Soy ordinaria.